Estamos aquí en la entrada de Guampaní, en la carretera central, con unos hermanos de Pucalpa, que tienen ya 10 días en el abandono de nuestras autoridades, no le han dado solución a su pedimento de trasladarse a su región de origen. Ellos están ya mucho tiempo aquí, pasando muchas necesidades, se incluyen mujeres, personas mayores, niños, sobre todo los niños que están pasando esta necesidad aquí en la entrada de Guampaní, que solamente se están acobijando por frazadas, como techo, pero el incesante sol y en la noche el frío, pues también está haciendo mella. Tardes, queremos solución, señor, queremos que nos ayudes, mira las personas acá cómo están durmiendo, cómo están. Yo también he venido, mi mami de mí se fue caminando, ¿por qué? Porque no hay solución. El gobernador no hace nada, no hay solución de nada, señor, y por eso mira cómo está. Con uno, cuando él quiere voto, ahí todos tenemos que ir a dar, pero cuando uno quiere solución, que nosotros nos ayuden, nadie nos ayuda. Hazle el llamado, pues, al gobernador. Sí, al señor Francisco Pérez, que nos ayude, que nos dé solución. ¿Qué es lo que él dice? Que no nos va a dar solución, que él no tiene la plata suficiente. Nos cobra 170 para regresar a nuestro pueblo. ¿Cómo es justo? Eso es injusto. Eso es de verdad injusto que el gobernador está haciendo. Es injusto. Que les ayude, mira cómo están, cómo están durmiendo esos pueblos, mira, señor, en serio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias más bien por su tiempo, ¿no? Nosotros somos un grupo de Pucallpa, ya que estamos 10 días acá parados, ¿no? Durmiendo en las calles, y es lo más duro que hay, ¿no? Aparte tenemos niños, ¿no? Que están expuestos todavía a las enfermedades, ¿no? Y más bien queremos pedir el apoyo de nuestras autoridades del régimen Ucayali. Las palabras, pues, se cortan por la necesidad que tienen. Ellos buscan que les solucionen su problema. Necesariamente están abandonados, ya no tienen que comer, ya no tienen agua, no se bañan. Hacer sus necesidades. No, claro, eso sí, pero no. Es triste, ¿no? La realidad que estamos viviendo. Lo que queremos es solución, que nos llegue a nuestro origen. ¿Cuántas personas hay aquí esperando solución al problema? 60 personas. ¿Qué le pides, pues, a nuestras autoridades para que se aboquen a solucionarle inmediatamente su problema? Que se pongan la mano al pecho, ¿no? Todos somos humanos, todos tenemos, todos tenemos familia. Eso es lo más importante que hay, ¿no? Las autoridades que verdaderamente los han abandonado a la deriva de Dios. Muy buenas tardes. Que ya, pues, nos ayuden, ¿no? Ya son 10 días que estamos acá, señor, ya, no sé, el sol y el frío. En vez que nos enfermemos de la enfermedad, nos estamos enfermando de la garganta, la gripe. Que tenga piedad, pues, por nosotros, ¿no? Ya son 10 días que estamos viviendo en la calle. Eso no es justo. Nuestra familia está preocupada. Queremos que nos ayuden, mira, son 10 días. ¿Cómo han soportado estos 10 días aquí en esto? Ahí con unas cuantas. Si tenemos, ¿con qué cobijamos? Porque la gente nos ha donado, porque estábamos en Ramiro Frialé. Y ahí nos han donado las colchas, nos han donado eso, nos donaban comida, nos donaban todo. Y ahí nos han mandado diciendo acá que acá va a haber solución. Hemos estado en Huaycán porque no podíamos llegar acá. Ahora que hemos llegado acá, nos dicen que no hay solución, que necesitan un representante de Ucayali. Entonces, este... ¿Han les llamado, pues, al representante de Ucayali? A cualquier representante de Ucayali que se presente acá, que nos ayude, ya que se apiade de nosotros, ¿no? Que queremos regresar a casa, queremos estar con nuestra familia. Obviamente que vamos a respetar lo que nos dicen los 15 días de cuarentena. Nosotros vamos a respetar. Estamos dispuestos a eso, pero queremos estar allá en Pucalpa, ya de una vez. ¿Cuántas personas están contigo? La verdad, éramos algo de 250 personas, pero los cuales hay muchas personas que se fueron caminando. Y nosotros no aguantamos ya caminar. Se fueron hasta Loroya, llegaron con todo ese frío, durmiendo. No sé cómo estarán, ya perdimos comunicación. Nuestros familiares no saben nada de nosotros porque no hay dónde cargar el celular. No sabemos si están bien. La única cosa que sabían era por medio de la prensa. Y ahora, como la prensa no está viniendo, nuestro familiar no sabe nada. Acá la gente, hay gente que sí son buenas, hay gente que son malas, que nos mezquinan hasta el río para bañarnos. Nos mezquinan el mercado. Entonces, tienen que apiedad de nosotros que no es justo que la gente nos esté mirando como bicho raro acá. Diciendo que no nos prestan el baño porque les vamos a infectar. O sea, es algo, no sé, es algo que no se puede soportar porque la gente nos mira mal. Ya queremos regresar, son 10 días y eso no es justo para nadie, es para los niños. Estamos a la intemperie de las enfermedades por los niños. Un poquito de cordura que ha dicho el gobierno regional que se preocupa por nosotros, ¿no? Y de igual manera también las mujeres que estamos durmiendo en el piso, no tenemos abrigo. Y más bien, gracias a Dios que el pueblo de Lima creo que nos están apoyando en la comida. Las personas, pues el pedimento que hacen todos ellos para que les solucionen sus problemas. Desde aquí, desde la entrada al centro vacacional Guampaní, en las cámaras de Láser Mi Canal 3, les reportó para ustedes Daniel Raúl Abarca. ¡Queremos regresar, queremos regresar, queremos regresar, queremos regresar!